Ya nos definiste hace dos semanas que era una final para ti, con lo cual esto no lo será, pero ¿qué importancia tiene el partido tal y como se llega a él? ¿Son más que tres puntos por la situación y por lo que puede suponer el resultado? Bueno, es un partido muy importante. A medida que va pasando ya la competición, está claro que el margen de error va disminuyendo hasta desaparecer en las últimas jornadas. Y nuestra obligación, además estando en casa ante nuestra afición, es la de salir a por los tres puntos. Y a eso le unimos, que llevamos esa dinámica negativa en cuanto a resultados sin conseguirlo desde hace diez jornadas. Pues hace que estemos preparando con, no te voy a decir de una manera diferente, pero sí con un ambiente de que tenemos que ser conscientes que hay que acabar con esa dinámica y tenemos que ganar. El hecho, Raúl, de que el equipo siga estando ahí a partido, partido y medio de playoff, ¿es mérito vuestro de todavía el equipo que siga siendo vigente lo que hizo también la primera vuelta o de mérito de los demás que nos acaban de distanciar? Bueno, yo no me queda ninguna duda que es mérito de lo que ha ido consiguiendo el equipo durante la temporada. Hemos comentado alguna otra vez que el camino que hemos recorrido hasta donde estamos hoy no ha sido de la manera que nos hubiera gustado, porque ha sido con esa irregularidad y, sobre todo, predominando esas dos rachas, tanto la positiva del principio como la negativa ahora de esta segunda vuelta, pero no me cabe duda que cuando estás ahí es porque has hecho algo bien. Nadie te regala el poder estar ahí si no te lo has merecido. Que ahora queremos mejorar y queremos ser un equipo que en estas últimas nueve jornadas pueda estar peleando por esas posiciones privilegiadas, sin duda, pero eso pasa porque tenemos que ganar lo antes posible. Que en los últimos, sobre todo, dos partidos las sensaciones hayan sido bastante mejores, pero esa victoria no haya acabado de llegar, hace que haya crecido o disminuido la ansiedad. ¿Pesa más el haber mejorado la sensación o el que siga sin llegar el triunfo? Bueno, nosotros le decimos o estamos comentando que estamos mucho más cerca de ganar, no tenemos ninguna duda. Tú dices los últimos dos partidos, yo te diría que más partidos, hace más partidos, porque creo recordar aquí en casa contra la Ponferradina, creo que el equipo hizo un partido muy completo para poder haber ganado. Es verdad que luego, bueno, creo que tenemos la situación de Barcelona donde el equipo ya está más limitado. Vienes a jugar aquí con el Tarazona y haces otra vez un primer tiempo para poder ir ganando. Y solo un momento del segundo tiempo que no estuvimos bien, pues hizo que no fuera así. O sea, que en definitiva yo creo que hay más partidos donde el equipo está trabajando realmente bien, siendo merecedores de la victoria. Pero, bueno, no ha llegado, ¿no? Y este domingo pues estamos otra vez con toda la energía y la fuerza renovada para ser capaces de sacar esa victoria. Y lo de esto, Raúl, el otro día también decía Nico que habéis dominado, que habéis sido superiores. ¿Qué entendéis por dominar? Porque al final el equipo el otro día no tira casi a portería. El día anterior también con el Celta tampoco fue acabado de marcar gol. ¿Es el hecho de tener la posesión lo que os da esperanzas? Porque a nivel ofensivo siguen sin haber ocasiones y sin llegar el gol. Bueno, hay varias situaciones de esas que estoy un poco en desacuerdo. Quiero decir, si tú dominas, dominas. Tienes el balón, tienes el balón. Tienes la posesión, tienes la posesión. Esos son datos y esos son hechos. Luego, a partir de ahí puede venir más lo que digas qué tipo de profundidad tiene el equipo. El otro día, te estoy hablando de memoria, centramos 30 veces. Eso da un hecho de que ya no es solo posesión, sino que también tienes profundidad y tienes llegada. Pero, dicho esto, sí que creo que un equipo como nosotros tiene que exigirse el poder finalizar y poder tener mucha más presencia de cara a finalizar. A finalizar porque llegas con, entiendo que cierta ventaja, muchas veces a último cuarto con balón controlado y ahí tenemos que sacar mucho más de lo que el otro día hicimos. Como te digo, esas 30 veces que centramos o esas 30 veces que el equipo tuvo esa presencia, pues luego no fue todo lo suficiente que nos hubiera gustado y creo que tenemos que exigirnos más en esa situación porque el equipo lo tiene y tiene que exigirse sí o sí. Habéis probado muchas cosas, evidentemente, para ello, pero ¿qué falta para ganar eso que comentas, esa mayor finalización? ¿Es cuestión de intentar que lleguen más jugadores al área de esos centros que comentas? Se me acuerdo de uno de Fabio que pasa por el área pequeña, no hay nadie. ¿Es cuestión de llegar con más gente o es cuestión de hacer algo diferente? ¿Por dónde lo veis para intentar corregir esa situación? Yo lo veo en intentar hacerlo mejor, no lo veo en intentar llegar con más gente porque creo que en la parada que hace Miguel hay uno que centra y uno que remata. O sea, para hacer un gol solo hay falta uno que remate y otro que la ponga, no es cuestión de que tengas que llegar con mucha gente. Sí que es verdad que es así, que cuando tienes más presencia en área, cuanta más presencia tienes en área, más posibilidades tienes de hacer gol. Pero yo creo que tenemos que irnos a esa toma de decisión y a la ejecución. Tenemos que decidir bien cuál es la opción buena, si es presentar el pase por delante, si es presentar el pase a los de segunda línea, si es centrar por arriba, si es centrar por abajo. Como primera medida intentar decidir bien y luego ejecutar. No me vale de que, bueno, sé que la tengo que poner ahí por arriba, pero se me va el balón. Entonces, en ese proceso es en el que llevamos varias semanas insistiendo y seguramente es la situación esa de querer hacerlo bien la que hace que me precipite y entonces al precipitarme tomo malas decisiones, ejecuto mal y al final se vuelve en contra. Que en vez de sacar beneficio estoy sacando un perjuicio porque la acción no está siendo como debiera ser y hace que nos limite y que no tengamos, pues como comentaba antes, tanta presencia en finalización, en tiro a portería. ¿Qué esperas el domingo, Raúl, en el partido a nivel más de lo deportivo, más en lo ambiental? Es Semana Santa, sabes lo importante que es para León y la gente que pueda venir. Viendo la racha del equipo y sobre todo tu reencuentro con la afición después de aquella rueda de prensa del domingo y el posterior vídeo del lunes, ¿qué ambiente esperas y qué te gustaría que pasase contigo y tú con la gente? Pero es que no espero otra cosa diferente a lo que he esperado en todos los partidos. Siempre hemos dado importancia a toda la gente que ha venido y no a los que han podido faltar. Nos hubiera o nos gusta y es lo que esperamos, ¿no? Lo que nos gustaría es que el estadio estuviera lleno todos los domingos y que animaran al equipo, pero hasta la fecha ha sido posible solo en contadas ocasiones, lo cual tiene mucho mérito. Pero queremos valorar a los que un domingo tras otro están viniendo a ayudarnos y apoyarnos. Y es verdad que hemos sentido su presencia, hemos sentido que el estadio tiene una buena ocupación y lo que esperamos es que esto siga siendo así porque está claro que todos juntos somos mucho más fuertes y estamos todos remando para poder conseguir acabar la temporada de la mejor manera posible. Se ha hablado mucho de cómo está afectando mentalmente a los jugadores esta racha. A nivel personal, ¿cómo le está afectando a Raúl Llona? Porque tampoco estará siendo fácil para ti, igual que les afecta a ellos, te puede afectar a ti. ¿Cómo lo estás llevando toda esta situación después de lo vivido en la primera vuelta, que eso era muy fácil de llevar todo? Bueno, a nivel personal, te diría que es un proceso en el que vamos viviendo durante la semana. Yo siempre he dicho que a mí perder me sienta muy mal, muy mal, es lo que peor llevo, las derrotas. Y ahora, lo segundo que peor llevo es el hecho de acumular esta serie de partidos sin ganar, por el hecho de que creo que, de alguna forma, el fútbol no está siendo justo, pero es verdad que eso está ahí y eso no lo podemos cambiar. Y lo que depende de mí es intentar hacer todo lo posible durante la semana para darle la vuelta a la situación. Después, como te decía, es un proceso. Cuando acaba el partido, la verdad que últimamente estoy encontrando poca explicación al hecho de no haber ganado, porque creo que el equipo ha hecho partidos para ganar, como he comentado antes. Y a medida que empiezas a ver el partido, empiezas a preparar la semana, empiezas a hablar con los jugadores, pues el nudo de alguna forma se va desatando. Y acabas, pues eso, que para el miércoles, cuando normalmente empezamos a preparar el siguiente partido, pues ya estás otra vez con todas las fuerzas y toda la energía esperando que llegue el siguiente partido. Que, bueno, pues es verdad que la semana se va haciendo larga, ¿no? Porque parece que no llega nunca y tienes esas ganas de revancha, esas ganas de que llegue ya el siguiente partido para intentar sacarte la espinita. Y, bueno, en eso estamos, porque todos somos conscientes que somos nosotros los que tenemos que dar ese punto más para salir de esta situación de resultados. Y también somos conscientes que, bueno, que lo vamos a hacer. No tenemos ninguna duda que a nivel emocional el grupo está fuerte y, sobre todo, tiene mucha confianza en que le va a dar la vuelta. Y no me cabe ninguna duda y qué mejor oportunidad, pues ya, que este domingo, ¿no? Que tenemos otra vez en casa, como he dicho antes, con nuestra gente, con nuestra afición, pues otra vez la oportunidad de hacerlo. Bueno, por cómo funcionan las cosas en el mundo del fútbol, que lo has comentado alguna vez en el tema de entrenadores, ¿te sientes un privilegiado de que con diez partidos sin ganar no estés cuestionado dentro del club? Bueno, yo me siento un privilegiado desde el momento que hago lo que me gusta, que me pagan por hacer lo que me gusta y, encima, pues este club me ha permitido tener unas muy buenas condiciones para poder hacerlo, ¿no? A partir de ahí, creo que, como he comentado otras veces, la valoración que hay que hacer de los entrenadores es una valoración mucho más global de lo que puede parecer en el resultado, ¿no? Porque hay muchas situaciones que, bueno, pues que no podemos controlar, aunque seamos nosotros los responsables. Es verdad que para eso tiene que haber otras personas que lo hagan. No vale con decir, oye, yo estoy haciendo esto y esto y esto, porque entiendo que, bueno, se me ocurren cinco o seis cosas así a bote pronto que tú puedes hacer, aparte de entrenar a tu equipo, aparte de llevar el día a día, pero no soy yo el que tiene que juzgarla, si no es el resto del club o es dirección deportiva los que tienen que juzgar en esa dirección nuestro trabajo. Y, bueno, sí que es verdad que, repito, me siento totalmente respaldado y con máxima confianza por parte de los diferentes estamentos del club. El trabajo en el día a día está siendo muy bueno y para mí ese es el mayor argumento de cara a tener la tranquilidad que puedo tener con mi equipo, ¿no? Sabiendo que las rachas son pasajeras, que, vale, llega un momento que el haber perdido dos partidos dentro de esos diez que comentas, pues no es suficiente, porque no es suficiente para mí. Ya no es que nadie más me tenga que decir, se puede mejorar o esto no llega. No, no, sí, yo soy consciente que una racha como la que tenemos de diez partidos, aunque hayamos hecho muchas cosas bien, aunque, bueno, todo queda un poco en segundo lugar y lo que tenemos que hacer es intentar ganar tal y como estamos haciendo, modificar pequeños detalles, pequeñas situaciones que vemos que nos pueden ayudar y, sobre todo, perder ahí toda la energía en esas situaciones. Por ejemplo, cuando hablas con colegas, con otros entrenadores, ¿les sorprende? ¿Qué suerte tienes que dentro del club...? Pues es que no, no les sorprende, no les sorprende igual porque nos conocen o saben la implicación que podemos tener a nivel de club o la manera que tenemos de trabajar o, bueno, otro tipo de situaciones que entiendo que dentro del fútbol se valoran, ¿no? Y que, bueno, pues yo siempre he comentado lo de la situación de los entrenadores. Bueno, no, en general no les sorprende por lo que te comento, ¿no? Porque, bueno, pues hay muchas más cosas, afortunadamente, que en un momento dado el mirar solo el resultado. De estado físico de jugadores, intuyo que lo Guillermo el otro día no entra en la convocatoria, es por el problema físico ese que comentabas. No sé cómo está Dello, que tiene, y si hay alguien más, aparte de Guitián, que tenga algún problema para el domingo. Pues te voy a hablar ahora de memoria, a falta de esta semana más sesiones, viernes y sábado, pero creo que Guillermo va a llegar al partido y va a poder estar en convocatoria sin ningún problema. Fabio está arrastrando unas molestias del partido del otro día y estamos ahí viendo cómo va su evolución. Bicho está totalmente recuperado, ya entra en convocatoria, aparte de la sanción del último día. Barry vuelve de su sanción y, en principio, yo creo que no tenemos ninguna baja. ¿Qué le pasa a Fabio, concretamente, y el cambio del otro día es también ya por ese problema? Bueno, es verdad que el cambio, sobre todo, viene producto de que, bueno, creemos que podemos mejorar la aportación en esa banda, sobre todo en lo que comentaba de las tomas de decisión y que vemos que él está un poco limitado con, bueno, es un golpe en el cuádrices que no le acaba de mejorar y le ha producido molestias durante toda la semana y está, pues eso, valorando a ver hasta qué punto podemos llegar a forzar o no. Y, como te digo, yo creo que no hay nadie más. Estamos todos. La última, por mi parte, del Lugo. ¿Qué nos comentas? ¿Qué peligros ves en un equipo que quizá de los que a inicio de temporada se imaginaba la gente arriba es el único que luego no ha estado? Bueno, es verdad que ha tenido diferentes problemas durante la temporada. Entiendo que ahora con Roberto, el nuevo entrenador, pues ya han encontrado un poco más de estabilidad. Han tenido el refuerzo del resultado de la semana pasada, ¿no? En ningún caso es fácil, después de un 0-3 en tu casa, pues darle la vuelta y eso entiendo que a nivel emocional, anímicamente para el grupo, pues es un refuerzo muy importante a ese trabajo que vienen haciendo y es un equipo que tiene jugadores con mucha experiencia en el centro del campo. Arriba gente muy dinámica y muy versátil que puede correr, que puede transitar. Un equipo que tiene buen trato de balón y que no es fácil el poder robarles y quitárselo. Y, en definitiva, pues bueno, preveemos un partido muy competido, muy disputado, donde intentaremos hacernos fuertes porque, bueno, pues estamos en nuestra casa y ahí siempre nos hemos mostrado muy fiables, muy reconocibles y confiados en que este domingo varíe nuestra dinámica y saquemos los tres puntos.